Si volviera a nacer te escogería de nuevo Tú con tu locamanía de hacerme feliz y yo tan pendejo Si volviera a elegir no perdería ni un momento En tratar de remediarlo todo y empezar de cero Porque tú me enciendes, solo tú me comprendes, solo tú Tu vibra tan buena, tu gente, solo tú Y es que tú me enciendes, solo tú me comprendes, solo tú Tu vibra tan buena, tu gente, solo tú Así eres tú Es que tú eres lo mejor que me pasó en la vida Tú eres la persona que tanto yo quiero Contigo no importa la fama ni el dinero Contigo el amor solo no es para febrero Yo te amo el año entero Contigo yo aprendí mis valores Sertó tus lágrimas cuando llores Por ti me he vuelto un al dinero regalando flores Porque tú me enciendes, solo tú Me comprendes, solo tú Tu vibra tan buena, tu gente, solo tú Y es que tú me enciendes, solo tú Me comprendes, solo tú Tu vibra tan buena, tu gente, solo tú Así eres tú Si volviera a nacer te escogería de nuevo Tú con tu loca manía de hacerme feliz Si yo tan pendejo Si volviera a elegir no perdería ni un momento En tratar de remediarlo todo y empezar de cero Porque tú me enciendes, solo tú Porque tú me enciendes, solo tú Me comprendes, solo tú Tu vibra tan buena, tu gente, solo tú Así eres tú Sosa Y tú al mamero El patrón Que solo tú Así eres tú El patrón El patrón El patrón Elector Gracias por ver el video.